Ella es mi hija, Shannon, María, Gilbert. Hay una de estas por cada día desaparecida. ¿Qué estaba haciendo en un fraccionamiento a 160 kilómetros de casa en mitad de la noche? Mi hija no huyó, está desaparecida. Su último contacto con alguien fue una llamada al 911. Solo soy un conductor. Espero en mi auto. Es todo lo que hago. ¿Quién busca tanto tiempo a una mujer suela desaparecida? Mientras buscaba a una desaparecida, uno de nuestros oficiales encontró cuatro cuerpos. ¿Qué cosa es? ¡Dígamelo ya! ¡Con un demonio! ¿Qué descubrieron? No es su hija, señora Gilbert, y por eso es importante que no hable con los medios. ¿Ya no la buscarán más? Las familias nos invitan a una vigilia. ¿Qué hay de nuestras chicas? De ellas nadie habla. Y cuando lo hacen, son prostitutas, callejeras, jamás madres, hijas. Y es nuestro trabajo procurar que las chicas no sean olvidadas. He soportado que me rechacen y me ignoren, pero algo que no voy a hacer es silenciar. Hay que responsabilizarnos. Ahora que salieron las noticias, las personas ya pusieron atención. Habla Mary Gilbert. Tengo cierta información que querrá oír. ¿Es alguna clase de encubrimiento? Cree que es su responsabilidad llevarla a casa, pero esto no es su culpa. Soy su madre. Soy la responsable.